MBC Desde el cuarto verde, Eduardo Juárez MC Crack en la producción Y en los coros, en tu bocina En tus audífonos Es el croc, es Eduardo Juárez Escucha, escucha Si, con una mirada supe que era Si, con una mirada dije es para mi Me acerque a ti pa' hacerte sonreír Y ahora solo agradezco los momentos junto a ti Si, con una mirada supe que era si Con una mirada dije es para mi Me acerque a ti pa' hacerte sonreír Y ahora solo agradezco los momentos junto a ti Gracias por cada momento Por aceptarme con todo y mis defectos Y lo más valioso por decir acepto Y darme la oportunidad de hacer lo correcto Eres la persona más valiosa en esta vida Eres la persona y la que me ilumina La niña de mis ojos por lo cual todo daría Lo mejor de mi vida Despertar a tu lado chiquilla Sinceramente eres lo único que quiero No quiero a nadie más Contigo tengo el mundo entero Contigo tengo todo No me importa nada más Eres esa persona que a mi me vino a cambiar Y de tu lado caminar No quieres vayarle a alguien que no me fallará Me devolviste la fe de amar Regresaste a aquel hombre que jamás supo amar de verdad Te agradezco los momentos que he pasado a tu lado Hoy en día acepto que realmente estoy enamorado Enamorado de una chica especial De esa chica con la cual no quiero dar marcha atrás Y prometo darlo todo y jamás hacerte daño Y sé que no tuviste un buen pasado Pues llegaron hombres que no te habían valorado Pero eso no importa, eso ya se quedó atrás Hoy estoy aquí para amarte de verdad Amarte como a nadie más Enamorarte cada día más Y quizás algún día contigo poderme casar Ya no hay manera de explicar lo que siento por ti Ya no hay manera de decir que eres todo para mí Que eres la luz que ilumina mi camino Esa persona tan hermosa que me regaló el destino La niña más cariñosa por la cual me has hecho ocupido Acompáñame a darle la vuelta al mundo Amame y llévame para otro rumbo Enamórame y nuestro corazón hacerlo uno Me hacen muy feliz, eso no lo puedo dudar Me haces feliz y a la vez también llorar de felicidad Solo queda decirte que te amo y no te dejaré jamás Si, con una mirada supe que eras Si, con una mirada dije es para mí